Muy buenos días, amigos del día. Bienvenidos a esta labor diaria que hacemos con mucho entusiasmo para mantenernos bien informados. Gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy tenemos un programa lleno de información importante, el estado de la pandemia, unas comparaciones que solamente las hace este programa. Hoy tenemos comparaciones de los mismos centros hospitalarios hace dos semanas y hoy, como la ocupación que tenían las unidades de cuidados intensivos, etcétera. Pero también la actualidad política, un PRM que tiene muchos dirigentes que se empecinan en desilusionar a quienes votaron por ellos para ganar institucionalidad. También los atracos, muchos atracos. La rendición de cuentas, o mejor dicho, la declaración jurada de patrimonio, que no se va a poder hacer porque colapsó el sistema en la Cámara de Cuentas. La selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Tenemos hoy a Jamil Chaín, coordinador del Manifiesto Ciudadano, para hablar de ese tema. Y también a Daruil Caravallo, director ejecutivo de Duca, para hablar de lo del concurso. Quitan a directores que están ahí por concurso para nombrar a dedo. Y un dato, durante la pandemia en el país se han incrementado los suicidios. Y ese es el tema del psicólogo, el doctor Luis Bergez en el día de hoy. ¿Cómo prevenir el suicidio? Interesantísimo todo. Y ahora los dejo. Saludo, les doy los buenos días a mis compañeros y los dejo con ellos. Buenos días, Edith Febles y Javier Cabrera. Buenos días. Muy buenos días, Uchilora. Muy buenos días, Edith. Y buenos días a todos los amigos que nos acompañan esta mañana como de costumbre para conjuntamente con nosotros dar seguimiento a esa realidad con tantos temas como ya planteabas, Uchi. Hoy es martes 15 de septiembre del año 2020. Y hoy, como cada 15 de septiembre desde el 2008, se celebra el Día Internacional de la Democracia. Un día señalado y conmemorado a partir de esa decisión de las Naciones Unidas que llama a promover esta forma de gobierno en el mundo y lo que ya vivimos en democracia a fortalecer este sistema que es más que elecciones cada cuatro años. Implica respeto de los derechos fundamentales, implica la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en las políticas públicas e implica a su vez que se tenga en cuenta el estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones, entre otros aspectos fundamentales. Así que conmemoremos este día y veamos los retos y los desafíos que en materia de institucionalidad sigue teniendo nuestro país. Buenos días, Edith, de nuevo. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Uchi. Buenos días para toda la gente que está esta hora en sintonía. Les agradecemos ese gesto de compartir con nosotros, por supuesto, la mañana o la madrugada, según como usted quiera verlo. Y obviamente hay gente que sintió esta madrugada los rayos que caían. No sé si ustedes sintieron, Javier Uchi. Se dieron cuenta anoche. Esta madrugada uno despertó y era un sonido... Ah, sí. Sí, sonó tremendo. Sí, mucha lluvia. Bueno, pues... Así es. Así es. A la noche llovía. Está todo muy fuerte en sistema climático. Agradecemos y recordamos a la gente. ¿Sabes qué? Que ya los nombres de las tormentas y de los ciclones están agotándose. Creo que, si mal no recuerdo, queda solo uno y mucha actividad en el Atlántico. Comenzarán de nuevo. Todos estos días, ¿no? Pero si necesitan un par de nombres, nosotros podemos darle dos o tres nombres de nuestras tormentas. De las tormentas locales. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Podemos darle un par de nombres al sistema. Yo creo que sí. Ustedes, señores, ¿qué nombre escogerían? Ah, que pueden ser muy peligrosas. Y viendo el... No, hay nombres que... Que arrasan. También que arrasen, que esos nombres huracanados de República Dominicana se los prestamos al mundo. Si hubiera mi alguno, los que quieran opinar sobre lo que sea, incluyendo esto, pueden escribirnos viendo el día RD. Ahí vemos con esa etiqueta en las redes sociales, particularmente en Twitter, donde nosotros estamos muy activos. Vemos lo que ustedes opinan. Tenemos muchísimo contenido, como decía Huchilora, pero por supuesto, Javier, iniciamos con las estadísticas del informe del Ministerio de Salud Pública. Por cierto, recibí la información, aunque no la vi en el grupo global de periodistas, de que hoy hay una rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública. Recibí anoche para documentar los temas relativos a la pandemia. Entonces, voy contigo, Javier. Por fin. Por fin. Por fin. Qué buena noticia. Una exigencia que hacían los medios de comunicación, de que desde el Ministerio de Salud Pública, pues se le diera continuidad a estas ruedas de prensa, porque es la manera que tienen los periodistas de informarse sobre muchos aspectos que no necesariamente están contenidos en estos boletines que se presentan, que presenta el Ministerio de Salud Pública. Y como lo hemos dicho aquí en distintas oportunidades, si una cosa ha estado funcionando bien, no hay razón para cambiarla. Y quizás, y también lo dijimos, no era necesario una rueda de prensa todos los días durante la semana, pero por lo menos rueda de prensa cada dos días o de manera intercalada, pues sí es necesario, porque se requiere información y se requiere profundizar en una serie de aspectos que son importantes para la comprensión de lo que realmente está pasando en la República Dominicana con esta pandemia. Y como tú decías, ayer se presentó el boletín número 179. En este boletín se presentaron 2.743 nuevas pruebas o nuevas muestras. Todavía un número muy por debajo del propósito, del objetivo que tiene establecido el gobierno de alcanzar las 7.000 pruebas diarias. Y este objetivo, este propósito se hace con la finalidad de que se puedan detectar la mayor cantidad de casos posibles, de manera que estos puedan ser aislados. Pero ayer solo 2.743 para un total de muestras aplicadas en el país de 422.070. Y los positivos en este boletín son 450, 50 los nuevos contagiados. Hay un total de contagiados en la República Dominicana de 104.110 hasta la fecha. El total de fallecidos, 16 en este boletín que incorpora no necesariamente o no solo las muertes producidas antes de ayer, sino esas estadísticas que se habían atrasado de casos de fallecimiento en semanas anteriores. Pero 16 fueron los reportados como fallecidos en ese boletín presentado el día de ayer para un total de fallecidos de 1.984. Y bueno, como se establece, se plantea en este boletín, tenemos una tasa de positividad de 26.53% y una tasa de letalidad de 1.91%. En comparación con las Antillas Mayores, con otros países de esta región, pues tenemos a la República Dominicana, como ya le decíamos, con 104.110 casos y 1.984 muertes, frente a otros países como Puerto Rico, que tiene 37.750 casos y 542 muertos. Haití, 8.362 casos positivos, 214 fallecidos. Recordemos que en este país puede que haya un subregistro por los problemas de las informaciones que se levantan en torno a la situación del COVID en Haití. Cuba con 4.653 casos, muy por debajo de la realidad que está viviendo la República Dominicana y 108 muertos. Y la menor cantidad de, tanto de casos positivos como de muertes, se encuentran en Jamaica con 3.771 casos y 42 fallecidos. Esta es la situación, Edith, a nivel de las Antillas Mayores. Bueno, y vamos a hacer un ejercicio como adelantaba Uchi de comparar cómo está la ocupación hospitalaria en nuestro país durante varios días. Nosotros fuimos presentando, específicamente vamos a tomar el día 2 como referencia para que ustedes vean cómo ha evolucionado esa ocupación a mejor, porque hay menos camas ocupadas. Si nos vamos al Distrito Nacional, vamos a escoger primero al Centro Médico UCE. Cuando miramos el Centro Médico UCE, el día 2, tenía camas de hospitalización. Bueno, aquí tenemos las globales. Antes de entrar, bueno, aquí la tenemos. Hospitalización, 38 habilitadas. En ese momento, o sea, el día 2, tenía 29 ocupadas para un 76%. Las unidades de cuidados intensivos de 5 tenía 3 y 4 de 6 ventiladores para un 67%. Ahora vemos lo que pasa en el día de ayer. Fíjense ustedes, se redujo la tasa de ocupación. Tenemos 20 en uso de las camas de hospitalización, de 38, eso es un 53%. Las unidades de cuidados intensivos bajan, tiene 2 de 5 y los ventiladores también. Ese es en el caso del Centro Médico UCE, pero si nos vamos al Hospital Moscoso Puello, también en el Distrito Nacional, vamos a ver habilitadas 25 camas. Hace el día 2, este es de hoy, hospitalización 25, tiene ocupadas 15, eso significa un 60% de uso. Las unidades de cuidados intensivos son 12, 3 ocupadas para un 25% y los ventiladores 12 tienen 2, 17%. Pero si nos vamos más atrás y comparamos el día 2, ahí ven ustedes cómo sube, o sea, tenía 29, 38 camas de hospitalización ocupadas para un 76%, 60 y 67% alcanzaban las unidades de cuidados intensivos y ventiladores, porque tenía 3 unidades de intensivos de las 5 que tiene y 4 ventiladores de los 6 que posee. Eso es el Hospital Moscoso Puello, pero hagamos el mismo ejercicio entre el 2 y hoy con el Centro Médico Vista del Jardín. El Centro Médico Vista del Jardín tenemos el día 2, ese día tenía casi todo lleno, 92%, porque de 13 camas de hospitalización tenía 12 ocupadas, tenía 6 de 8 unidades de cuidados intensivos para un 75% y todos los ventiladores ocupados, que son 4. Vamos a ver lo que pasaba ayer, miren ustedes cómo fue a la baja, qué bueno, 5 de 13 ocupadas, 2 de 8 unidades de cuidados intensivos y ninguna persona tenía ventilador ocupado, así que mejor el Centro Médico Vista del Jardín. Hospitén, miramos Hospitén, que es un centro que fue aumentando sus capacidades a medida que pasó la pandemia, porque empezó con poquitas camas, ya tiene 23 camas, en este caso tenía el día 2, 16 de 23 para un 70%, en cuidados intensivos 2 de 7 camas disponibles y tenía todos los ventiladores ocupados, que eran 6. Miremos qué pasa en el día de ayer, ustedes ven cómo bajaron esas estadísticas. De las 23 ahora solo tienen uso 10 para un 43%, tiene las unidades de cuidados intensivos y los ventiladores sin ninguno ocupados y a todos disponibles. Esa es una buena noticia, como esperamos tenerla en este centro que siempre es muy demandado, es la clínica del Dr. Cruz y Minian. La clínica del Dr. Cruz y Minian el día 2 tenía 78% de las camas de hospitalización en uso, es decir, 14 de 18. En las unidades de cuidados intensivos las 6 camas estaban ocupadas y los ventiladores 5 de 6, eso es 83%. Veamos lo que ocurre en el día de ayer. Debo decir que es una clínica de muchísimo tránsito porque atiende a gente muy desfavorecida, la gente se siente en confianza y va. Aún así, este es un centro que puede mostrarnos esa tendencia a la baja, 16 de 18, 2 de 4 y 6 de 6, los ventiladores 100% ocupados. Aunque esta clínica, les repito, por esa amplia demanda que tiene, suele estar bastante ocupada, sin embargo, en las unidades de cuidados intensivos solo tiene dos y que tenga incluso dos camas disponibles no es lo usual, en las últimas semanas estuvo casi 100% todo el tiempo. Pasamos de la clínica Cruz y Miran y nos vamos a Santo Domingo y ahí podemos contemplar qué pasó en el Hospital Marcelino Vélez Santana, que es un hospital de amplia referencia porque si ustedes ven tiene 90 camas habilitadas, es uno de los más grandes en la provincia de Santo Domingo en materia de COVID-19. Esta es la correspondiente al día 2, tenía 54% de ocupación, 49 camas ocupadas, 8 de las 9 de cuidados intensivos, que es 89%, y 8 de los 12 ventiladores. Grábense esas estadísticas ahí, 54%, 89%, 67%. Veamos qué ocurre cuando vemos las estadísticas ayer, cómo era el nivel de ocupación en el Hospital Marcelino Vélez Santana. Pasamos a la siguiente gráfica, esta 51%, 89% y 75%, se queda un poco parecido. Lo que pasa es que el Marcelino Vélez Santana es un hospital de referencia. De todas maneras, se mantiene estable y con que digamos que poco menos de la mitad de la cama están disponibles, ya es una buena noticia. Pasamos al Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, el primero en atender pacientes de COVID-19 de República Dominicana. Sus camas de hospitalización alcanzan a 58, miren ustedes, solo 8 ocupadas, esa es una muy buena noticia. Eso era el día 2, ahí ha bajado mucho la tasa de ocupación, parece que están refiriendo a otros centros hospitalarios. De las unidades de cuidados intensivos, 5 de 5, 4 de 4, era 100 y 100%, pero ahora bajó en intensivo, pero solo uno, una disponible. Se mantiene igual en ventiladores y sigue teniendo camas, esto es para Santo Domingo, pero como les digo, hospital de referencia, donde vienen pacientes de diferentes localidades. Santiago, ay Santiago, que ha tenido días tan difíciles, Santiago. Santiago, estas estadísticas corresponden al día 2 también, 45 de 78 en la clínica Corominas, para un 58% de ocupación, 15 de 15 unidades de cuidados intensivos estaban ocupadas, 8 de 14 de los ventiladores. Y si uno la compara y dice, ¿qué pasó en el día de ayer en la clínica Corominas? Verá que tiene 36 de 60, 14 de 15, 8 de 14. Santiago, digamos, que en términos globales ahí, si miramos por esta que es una de las clínicas más reconocidas, se mantiene más o menos igual, pero con que no le tengamos en ese 98% que llegó a alcanzar Santiago, ya es una buena noticia. Me voy a la clínica Unión Médica, también una clínica muy reconocida de Santiago, miramos y nos acercamos. En la clínica Unión Médica, 55 tenía 53 ocupadas, eso era 96% el día 2. Y si ustedes ven, tenía 66% en las unidades de cuidados intensivos, es decir, 19 de 29 y 13 de 13 ventiladores. Pero si vemos el día de ayer, ustedes ven, se mantiene más o menos igual, Santiago es una zona de atender. Yo lo veo en todas las estadísticas, todos los días tiene una alta demanda de camas hospitalarias, pero también hay que decir que es un pueblo de referencia, es decir, ahí llegan personas enfermas de diferentes lugares de la región del Cibao por la atención que pueden prestar. 91%, 75% y 92% es la ocupación que tiene la clínica Unión Médica. Hospital José María Cabral y Báez, si vemos el día 2, tenía todas sus camas ocupadas, 29, 100%, 11 de 13 unidades de cuidados intensivos y 9 de 12 ventiladores. Pasamos al día de ayer y miren ustedes debajo, un poquito, no demasiado, pero ya es una buena noticia, incluso que se mantenga estable. 22 de 27, un poquito más de disponibilidad, camas de hospitalización, 5 de 7 unidades de cuidados intensivos y 5 de 6 ocupadas, o sea que tenemos buena noticia. Esas son las estadísticas, digamos que, y quisimos hacer este ejercicio hoy, lo haremos de cuando en vez, así la gente también sabe. Traten de que no se ocupen esas camas y vamos a ver las cifras globales, las estadísticas globales, es decir, las estadísticas globales en materia de ocupación hospitalaria. Como saben, el día 2 teníamos a nivel público de 2,512 camas, teníamos 576 ocupadas para un 23%, recuerden que eso del público hay que tomar y dejar porque hay camas de esas que es casi igual como si usted estuviera en su casa. En el sector privado, 613 camas de las 1,116 disponibles para un 55% de ocupación, retenemos esos números, 23% y 56%, fíjense usted la diferencia, ayer 17% y 45%, es decir, que ha bajado notablemente la ocupación hospitalaria en la República Dominicana. En cuidados intensivos, tenemos que las unidades habilitadas en todo el sistema, el sector público, que miren ustedes, que es más bajito que el sector privado, eso hay que prestarle atención siempre, 138 tenía el día 2 ocupadas para la mitad y más de la mitad tenía el sector privado de 167 camas ocupadas de las 313 que dispone, pero si vemos en el día de ayer las camas de cuidados intensivos, hay una baja 96 en el sector público, 130 en el sector privado, 38 y 42%. Los ventiladores que tanto preocupa a la gente aquí tenemos, en uso 171 de los 449 que tenemos para un 38% de ocupación, es decir, tenemos una baja pero no hay que confiarse en las medidas, hay que seguirlas adoptando y tomándolas para que no ocurra un colapso del sistema sanitario como tuvimos casi aquí en el país. Eso es todo lo que tenemos en estas estadísticas, Javier, queremos confirmar. Sí, tú sabes. Sí, me decías. Sí, sí, tú sabes, Edith, que estaba comparando las informaciones de ese boletín del día 2, correspondía al día anterior, el boletín 166, y otro dato positivo es el de la baja de la tasa de positividad en términos generales. En ese boletín 166, la tasa de positividad, y estamos hablando del principio de este mes de septiembre, era de 28.09%, es decir, de la cantidad de muestras aplicada, 28 personas aparecían como positivos. Pues en este boletín que presentamos, el boletín del día de ayer, esa tasa de positividad bajó a 26.53%. Es también otro dato que muestra que hay una situación de relativa mejora en el país con relación al COVID-19, pero coincido contigo en el hecho de que esto no implica que se deban flexibilizar aún las medidas que se están aplicando para enfrentar esta situación, esta pandemia. Esto no implica que la curva, por ejemplo, de contagio y de muertes en la República Dominicana se haya aplanado. Todavía tenemos grandes retos en esa dirección. Conocemos de un debate que hay desde este fin de semana demandando el flexibilizar el toque de queda, un toque de queda de 25 días que tiene como plazo hasta el día 27, 28 de este mes de septiembre, y se ha estado demandando al presidente que flexibilice. Esto habría que pensarlo muy bien. Hay que ver las opiniones de los expertos en el área de la salud a ver si convendría una flexibilizar de esta manera, como se ha estado solicitando, estas medidas. Porque tenemos que vernos en el espejo de otros países de la región y del mundo, donde a partir de una mejoría en el enfrentamiento del coronavirus, se han tomado medidas que implican flexibilizar los toques de queda, el distanciamiento físico, pero eso ha tenido una repercusión negativa en estos países donde ha habido un rebrote de la pandemia. Así que esto hay que pensarlo muy bien porque de lo que se trata es de evitar que siga dándose, habiendo el número de muertes que hay en la República Dominicana y sobre todo que el sistema de salud colapse, que es lo que cualquier sociedad en el mundo está tratando de evitar, porque un sistema de salud colapsado por la cantidad de casos de coronavirus, pues implica el que mucha gente deje de ser atendida y pueda ser afectada con una mayor gravedad producto del coronavirus y producto de la incapacidad del sistema de salud de atenderlo. Por eso son muy importantes las informaciones presentadas ayer por el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien destacó la importancia que tiene la inversión en el sistema de salud pública. Y es un reto que tienen los distintos países en el mundo de promover y consolidar un sistema de salud robusto de forma tal que se pueda enfrentar la pandemia ahora del coronavirus y de posibles otras pandemias o epidemias que se puedan dar, porque el mismo director de la Organización Mundial de la Salud indicaba que esta no es la última pandemia a la que se estaría enfrentando el mundo. Veamos la palabra de Tedros Adhanom con relación a este tema. Este no será la última pandemia. Historia nos enseña que las desgracias y las pandemias son un facto de la vida. Pero cuando la próxima pandemia viene, el mundo debe estar listo, más listo que esta vez. En los últimos años, muchos países han hecho enormes avances en medicina, pero muchos han neglado sus sistemas públicos básicos que son la fundación para responder a las enfermedades. Porque si algo, Edith, ha puesto al desnudo esta pandemia es precisamente la deficiencia de los sistemas de salud en muchos de nuestros países. Una eficiencia que ya se expresaba con otro tipo de enfermedades o con la incapacidad de los centros sanitarios de atender y de garantizar ese derecho a la salud que tienen los habitantes de estos países. Y es el gran reto en estos momentos de cómo invertir lo que se tiene que invertir en esta área tan importante para la vida de las personas. Bueno, sí, ahí tenemos, apostar un poco más por el sistema sanitario. Hay una canción que compusieron en España, se llama Aves enjauladas, y dice, nunca más a la sanidad pública nos las tomemos de relajo. Una cosa que queríamos confirmar, hemos conversado con la periodista, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, que ha confirmado el fallecimiento lamentable de Tony Pina. El periodista Tony Pina falleció después de un mes, o poco más de un mes, ingresado en la Plaza de la Salud, tenía COVID-19. Es reconocido y muchos compañeros se le recuerdan activo en medios como El Caribe, Listing Diario, Última Hora, El Siglo o la revista Rumbo. Por la forma en que escribía, de hecho el Colegio Dominicano de Periodistas emitió un comunicado donde le destacaba como buen reportajista, buen redactor, un buen periodista con un alma noble. Esto es lo que decía la nota enviada por Mercedes Castillo. Así que un abrazo a la familia. Han dicho, por supuesto, como es de rigor en estos casos, que no habrá acto de entierro, de sepelio. Sus restos serían cremados según la manifestación de la esposa del periodista a la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas. Y ayer aquí decíamos, señores, no se saluden con los codos porque usted tiene que acercarse. Ah, para eso de saludar con los codos. Bueno, pues hay alternativas. La Organización Mundial de la Salud y la OPS han dicho que estas son las alternativas. Con esto nos vamos a la pausa. Miren ustedes, pueden saludar así, con las manos en el corazón, cierran las dos, la cabeza. Hay tantas formas de saludar sin necesidad de arrimarse al otro. No se arrime, hay gente que le gusta estar uno encima del otro. Saluda de lejos, que esto es de riesgo ahora. Vamos a ir a la pausa, Javier Cabreja. Cuando regresemos, tenemos mucho más del contenido de esta mañana aquí en su programa El Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!